Gracias, Yasmely. Son las 9 de la noche con 46 minutos, 21 grados centígrados. Y aquí con nosotros está Jesús Rabindranath Galván Gil. Él es el director de la Facultad de Sistemas y gran amigo. Así que bienvenido a este espacio de noticias. Gracias, Lucero. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí y poder platicar algo de lo que estamos haciendo aquí en la facultad. Y es que estábamos hablando fuera de cámaras que este reto de la educación en la pandemia ha sido difícil. Es difícil. Pensábamos que en 15 días, en 20 días íbamos a regresar. Y la verdad es que llevamos un año batallando todavía entre que regresamos un ratito presencial y otro rato en la casa. Seguimos a la mitad híbridos y haciendo los esfuerzos para regresar cada vez más estudiantes con todas las medidas. Pero esto los ha obligado también a renovarse, ¿verdad? ¿De qué manera se están renovando en la facultad? Pues fíjate que das con un punto muy clave, ¿no? Ahora en la facultad de sistemas, a partir de este agosto, vamos a ofrecer una de las carreras ingeniería industrial y de sistemas. La vamos a ofrecer bajo el modelo de semipresencial. Semipresencial es algo muy innovador. ¿Qué significa esto? De alguna manera, te comentaba, la pandemia nos orilló a estar capacitados cada vez más en el uso de tecnologías de la información. Y también mucha gente se acostumbró a ese mismo esquema de estudio y de continuar preparándose. Entonces, este modelo es la primera ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila que se desarrolla en semipresencial. Esto es, de lunes a jueves, los estudiantes estarán en casa, estarán haciendo las actividades de la plataforma de educación a distancia que tiene la universidad. Estarán ahí, habrá estudios de casos, habrá actividades, habrá material multimedia con actividades y con metas específicas para que de lunes a jueves, de acuerdo a la carga que tú tengas, a la carga laboral que tengas, desarrolles a tu tiempo esos materiales. Y viernes y sábado tendrás que estar en la facultad, tendrás que estar en la facultad de sistemas porque, mira, esta ingeniería es una ingeniería que tiene mucha demanda, precisamente, es ingeniería industrial y de sistemas, tiene muchísima demanda en esta región. O sea, tú sabes que la industria, la gran mayoría de la industria aquí, o manufacturera o automotriz, pues tiene que ver, este profesional tiene que ver con el desarrollo de todas las líneas de producción, de los sistemas de calidad, de los sistemas de manufactura, de ensamble. Entonces, es muy demandada. Entonces, por ende, una ingeniería tan delicada, el profesionista debe de saber manipular los equipos, calibrar los equipos, utilizar las herramientas, las celdas de manufactura. Entonces, viernes y sábado estarán en la facultad utilizando los laboratorios para hacer todas estas prácticas y el uso de los laboratorios que se requieren. Entonces, esa es la particularidad. ¿Qué tan complicado se ha vuelto para ustedes laborar en este tema? Porque hemos visto también, pues, que en los últimos meses la rectoría de la Máxima Casa de Estudios los ha beneficiado también con nuevo equipo para que ustedes sigan operando. Sí, mira, nosotros estamos muy contentos porque agradecemos todas las gestiones que ha hecho nuestro rector, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, incluyendo ahora con todos los recursos limitados, cada vez más limitados, y los recortes que ha habido. Damos un agradecimiento fuerte porque con esas gestiones que se han hecho, nos han entregado ahora precisamente hace un par de semanas, tuvimos la entrega de una cabina de ergonomía, de estudios de ergonomía que tiene que ver precisamente con la carrera de ingeniería industrial, que es esa cabina hace, te permite hacer estudios antropométricos, de altura, de carga de peso, de que si la persona es más alta, pues, iba a cargar la mesa, tiene que estar más arriba para evitar lesiones. Nos acompañó la secretaria del trabajo del Estado, ingeniero Nacira Sogby, egresada también de la facultad, nos acompañó a atestiguar esta entrega precisamente porque estos equipos ayudan a las inspecciones que tienen las empresas a que existan mejores condiciones laborales y con ello se eviten accidentes. Entonces, estos equipos también nos dotaron de un laboratorio Bernier, de igual manera una impresora 3D, además de las que ya tenemos. Entonces, los laboratorios se están equipando y lo que necesitamos es precisamente entrenar a nuestros estudiantes antes de salir al mercado laboral, antes de salir a la industria, entrenarlos en el uso de todas estas herramientas que son indispensables para su buen desempeño en el trabajo. Oye, si yo quiero entrar, por ejemplo, a esta carrera, ¿cómo le hago? ¿Todavía hay oportunidad? ¿Ya se cerraron las inscripciones? ¿O cuál es el procedimiento a seguir? Gracias, Lucero. Mira, esta carrera, tú sabes que los ingresos en la universidad, nosotros ahora, en manera presencial, vamos a recibir a 90 estudiantes de ingeniería industrial y de sistemas de manera presencial. Y precisamente atendiendo el nuevo plan, el nuevo modelo educativo que está haciendo nuestro rector, donde dice que tenemos que tener más cobertura, tenemos que brindar la educación a más estudiantes, a más gente que alcance a estudiar y con el uso intensivo de las tecnologías. Quienes hayan presentado el examen de admisión de la carrera de ingeniería industrial y hayan quedado abajo de esos 90 lugares y arriba de 95 puntos, tienen la posibilidad de entrar en esta modalidad. Seguramente en el siguiente semestre o en el siguiente periodo, podremos ofertarla desde un inicio para quien decida entrar desde una vez en esa modalidad, que lo haga. Pero ahorita estamos presentando una solución, una alternativa para poder seguir creciendo en matrícula y entregar más posibilidades a gente que siga estudiando y que no se quede fuera. Porque aquí el asunto es, no es que tengas un mal examen de admisión, el detalle es que tienes nada más 90 cupos. Sí, exacto. Entonces, tienes 90 lugares y es complicado. Precisamente con pandemia también no puedes tener más estudiantes en las aulas. Entonces, esta modalidad viene a desahogar una buena situación que existe, que es la cobertura y la Universidad Autónoma de Coahuila como institución pública en el Estado y de manera responsable hacemos estas acciones para brindar más espacios educativos a más gente en el Estado. Muy bien. Rabin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lucero. Jesús Rabindaranat Galván Gil, ya sabe usted el director de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Si usted tiene alguna duda, acérquese en las páginas también de la Máxima Casa de Estudios. Me faltó el comercial, me faltó. Exacto, adelante. El día lunes a las 9 de la mañana vamos a tener una reunión informativa precisamente para esta carrera. Ahorita veíamos el banner. Quienes nos puedan acompañar en la facultad los esperamos 9 de la mañana en el aula de competitividad. Quienes no, ahí en el banner está una liga que es una reunión en Zoom. Y les pedimos, pues bueno, en la página oficial de Facebook de la Facultad de Sistemas, que es Facultad de Sistemas WS Oficial, ahí está publicado también el banner y la liga para quien nos quiera acompañar. Muy bien, bueno, pues ahí lo ve usted en pantalla, póngase en contacto y no se quede sin estudiar. Gracias a usted que nos está viendo en estos momentos, pues nos vamos al otro lado del estudio también. Sergio Cisneros nos tiene más detalles.